La ley de Texas y alberga a personas indocumentadas en su casa podrían enfrentar hasta 10 años de cárcel. Esa es la pena que establece una ley estatal aprobada en el 2015 que considera una ofensa criminal el alojar o esconder a indocumentados. La ley estaba bloqueada por una demanda presentada por una organización pro inmigrante. Sin embargo, ayer la corte de apelaciones de Nuevo Orleans desestimó la demanda y reinstaló esta controvertida ley. Los latinos en Estados Unidos que podrían votar este próximo 8 de noviembre, no todos vamos a salir a votar, van a salir a votar. ¿Por qué? ¿Qué le dirías a nuestra gente?